Vamos a hablar de un nuevo caso que ocurrió en Estados Unidos, donde hablaremos de la relación de estas dos amigas y lo que sucedió entre ellas. Jessie Kurzewski y su amiga Lynn Herman ocurrido en Wisconsin, Estados Unidos. El caso ocurrió en 2018. Veamos entonces quiénes eran ellas. De Lynn lo que se sabe es que nació el 26 de junio de 1956. Tenía 62 años. Se dice que llevaba una vida aparentemente normal. Estaba viviendo en Pewaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Terminó la escuela secundaria en el año 1974. Luego estuvo trabajando en su propio salón como estilista. Y una de las cosas que la caracterizaba era la ayuda a los refugios de animales. Estaba constantemente ayudando a los perritos a que tuvieran una mejor calidad de vida. Que no tenía hijos y que estaba soltera. Jessie Kurzewski, la responsable y acusada de este caso de 39 años, que era la cuidadora y la amiga más cercana de Lynn. En un principio quien cuidaba a Lynn era la madre de Jessie. Pero como esta mujer aparentemente tenía otros trabajos, la que comenzó a hacerlo fue Jessica. Y es ahí como se hacen amigas. El trabajo de Jessie era, además de acompañarla, controlar que ella se tomara la medicación. Que iba tan solo dos veces por semana, lo cual hace difícil que pudiera de esa forma controlar la medicación que tomaba. Por eso agregó que cuando iba a la casa veía que los frascos en realidad estaban llenos. Lo que le hacía sospechar que no la estaba tomando. A finales de septiembre del 2018, una semana antes de los hechos, Lynn había sido internada para controlar su salud. Por lo que se sabe, ella sufría de dolores muy constantes y desde hacía mucho tiempo. En el hospital lo que le recomendaron es que ella hiciera una terapia psicológica. A lo que ella se negó, por lo que entonces quería tener atención en su domicilio. Y debía regresar al hospital aproximadamente para controles el día primero de octubre. Pero ella decidió postergarlo al día 5. Esto según todo lo que contó Jessie. Cuando estuvo internada no quería que nadie la viera. Porque no querían que la viera así en ese estado, como que estaba demacrada por su enfermedad. Lo mismo pasó cuando regresó a su casa. No quería que nadie la visitara. Por eso se alejó de amigos y familiares. Luego de esa semana de que Lynn estuvo internada, Jessie iba todos los días. Al menos 3 veces en un día. Vamos a ir directamente entonces a los hechos que ocurrieron hace 5 años, el 3 de octubre del 2018. Cuando Lynn es encontrada muerta en su casa de la localidad, como les dije, de Piwoki. Justamente quien la encontró fue Jessie. Ella misma fue la que llamó a la policía para avisar que había encontrado inconsciente y sin respirar a su amiga. Cuando apenas llegaron los paramédicos, lo primero que declaró es que ella ya tenía intenciones de terminar con todo. Y puede que ese haya sido el desenlace que por eso estaba así. Cuando llegaron estaba sentada en el sillón, uno reclinable que tenía en el living. Al lado de ella había una mesita llena de pastillas recetadas y lo que parecía ser un medicamento que estaba triturado en el pecho de Lynn. También, según Jessie, hablaron de la posibilidad de que ella fuera a un lugar donde la pudieran atender, a un asilo. A lo cual se negó rotundamente y, según dijo ella, esto puede que la haya llevado a la decisión de terminar con todo. Las actitudes extrañas de las que Jessie habla también en los últimos días es como que se estaba despidiendo. Le dijo o le indicó lo que tenían que hacer con sus gatos si ella no estaba. Le indicó dónde estaban los papeles importantes. Repito, porque puede llegar a ser importante. Estas son las cosas que dijo Jessie sobre su amiga Lynn. Que podrían llevar a la pauta de que ella en realidad haya terminado por decisión propia con todo. Durante tres meses el caso había quedado en investigación. Y cuando se conoció la autopsia, se reabrió. Ya que el informe toxicológico mostró que ella había ingerido una dosis letal. De un medicamento que es el ingrediente principal de las gotas para los ojos. Y luego de conocer los resultados de la autopsia, ahí es cuando ella nombra por primera vez el tema de las gotas de los ojos. Nunca lo había dicho antes. Desde ese momento empezó a decir que ella era conocida por mezclar esto con bebidas. Que compraba más de seis botellas a la vez. Sin embargo, no encontraron estos frascos en el lugar. Y esto es llamativo. Al menos extraño que ni siquiera estuvieran ahí al lado. La explicación que dio sobre las pastillas trituradas dijo que ella lo hacía porque tenía problemas para tragar. Todo lo que estaba puesto sobre el cuerpo de Lynn para los investigadores fue una puesta de escena. Ya que en su organismo no habían otros medicamentos. Sobre todo los que tenía arriba del cuerpo. Ahora, ¿qué respuesta dio Jessie cuando le preguntaron por esto? Dijo que ella tenía una obsesión con esto. Pero no de colocarlo donde lo tendría que poner en sus ojos, sino que se lo tomaba. Ella misma dijo haberle dado la botella con agua mezclada con esto. Pero dice que nunca creyó que le haría algo porque su amiga estaba acostumbradísima a tomar esto. Como si fuera algo normal, común o como si fuera un vaso de alcohol. Dijo que ella, como sufría fuertes dolores en su cuerpo, tenía todo el tiempo estas tendencias de terminar con todo. Algo que la complicaba más a Jessie era que su amiga la había puesto como beneficiaria de su testamento. Y ahí pasó a ser la principal sospechosa. Por lo que el 9 de julio del 2019 es arrestada. Hubo un testigo también que afirmó que Lynn y Jessie no tenían una relación tan perfecta como todos creían. Además habló de que la madre de Jessie, Jennifer Flower, junto a su hija, se juntaron con Lynn para utilizarla. Se hicieron amigos de ella, se mudaron a su casa, usaron sus cosas. Luego de su muerte vendieron muchísimas de las cosas que tenía en su casa. Que ni siquiera les habían otorgado el derecho para hacerlas porque algunas eran herencia para otros familiares. Según el testigo, se apropiaron de sus cosas como si fueran propias. Por eso, después de escuchar la forma en la que murió Lynn, todo le comenzó a cerrar. Y según también esta persona, dijo que no entendía cómo Lynn le habría dejado tanto a Jessie, teniendo familiares más directos para dejarle sus bienes. Y que Jessie mentía cuando decía que no tenía a nadie cerca. Fue en octubre del 2023 cuando comenzó el juicio. Y acá les voy a hacer un resumen de todo lo que pasó en este. Pero desde ya les voy a contar que en realidad había muchísimas dudas si ella era inocente o era culpable de lo que había pasado. Aunque esto en realidad fue por muy poco tiempo y les voy a dar las pruebas que tenían en contra de ella. Análisis del teléfono celular. Ella había consultado en varias oportunidades y había borrado varios documentos o varias búsquedas sobre envenenamiento y productos tóxicos. También pudieron probar que esta mujer defraudó a su amiga Lynn por la cantidad de 300.000 dólares durante dos años mientras Lynn estaba con vida. Le usaba las tarjetas de crédito, hacía compras por internet, obtenía adelantos de efectivo, sacaba préstamos a nombre de Lynn. Sin embargo, la plata nunca le iba a las cuentas de ella, sino que iban a la cuenta de Jessie. Otra de las cosas que notaron es que había muchísimos cheques a nombre de Jessie, hechos por Lynn, supuestamente, con mucha cantidad de dinero. Que terminó quedándose absolutamente Lynn con las cuentas bancarias vacías. Y esto lo llevó a los fiscales a la conclusión de que Lynn valía más muerta que viva. Ya que en realidad no tenía más efectivo y al terminar la vida de Lynn, ella podía acceder al beneficio que le había dejado su amiga en el testamento. Según Jessie, ella era así. Lynn le entregaba dinero a todo el mundo. Habían hecho un acuerdo, aunque no oficial, por eso le entregaba cheques. Sabiendo que se iba a morir pronto, no quería que ese dinero quedara así sin dueño. Personas allegadas a Jessie dijeron que ella estaba como demostrando que tenía más poder adquisitivo semanas antes de la muerte de Lynn. Que les hacía regalos, se compraba cosas caras, se iba de spa. Y que los regalos además eran bastante costosos. En ese momento no le llamó la atención porque podría llegar a haber estado usando una tarjeta de crédito y endeudarse. Pero es como que luego empezaron a atar cabos y todo les empezó a cerrar como que ella tenía que ver con la muerte de Lynn. Había un problema de fondo en ella. Le gustaba ir al casino, por lo que la ludopatía podría haber llegado a ser una de las causas por las que ella buscaba mucho dinero para poder ir a gastar al casino. Además, Jessie tenía algunos antecedentes que la complicarían bastante. Por ejemplo, en el 2010 fue declarada culpable de delitos financieros, es decir, por fraude. Con similitudes a lo que estuvo haciendo con Lynn, que era justamente sacar préstamos a nombre de otras personas para ella. Sin que las personas se enteraran, claro. Otra de las que habló fue Jennifer, la mamá de Jessie. Y ella mencionó que su hija tenía problemas con el dinero. Que le había faltado su tarjeta del seguro social. Había varias identificaciones que no la tenía. Habían un montón de cheques, incluso títulos del auto, de algunas pertenencias que también tenía. Como que había intentado también utilizar la documentación de su propia madre. En el juicio también se presentaron varios testigos, entre ellos un amigo de Lynn. Quien dijo que ella era como una tía, que ella no era una mujer solitaria. Era la vida de la mayoría de las reuniones a las que asistía con frecuencia. También habló la madre de este hombre, que era amiga también de Lynn. Y dijo que ella era muy considerada y muy generosa. Pero que solo hacía obsequios económicos. Que nunca regalaba dinero en efectivo. Por eso era imposible que le haya dado tanto dinero a esta mujer de manera voluntaria. Luego se comprobó, debido a un perito calígrafo. Que muchos de los documentos que ella presentaba, como que eran de Lynn. Como por ejemplo cheques, etc. Tenían varias inconsistencias. Es decir, no coincidían las firmas. También se habló de una pelea sucedida entre ellas dos. Durante la mañana del día de los hechos. Dice que ella jamás mencionó que eso había sucedido. Jessie no le informó a los detectives que ella bebía gota para los ojos cuando la encontraron. No habló de esta pelea. Y recién lo mencionó tres meses después. Cuando la fueron a buscar. Cuando le preguntaron el motivo de esta pelea. Jessie se defendió diciendo que en realidad lo hicieron. Porque ella no quería que su amiga Lynn tomara esta bebida. Bebida que le preparó ella. Algunas de sus contradicciones en el juicio fueron. Por ejemplo, que ella dijo que no tenía conocimientos de química. Que no sabía absolutamente nada sobre medicamentos. Pero sin embargo notaron que ella de antemano. Antes de ser acusada y antes de ser detenida. Le deletrió a su novio en ese momento. La medicación. El producto químico que llevaba esas gotas. De manera precisa. Sin equivocarse. Es decir, como que sabía o tenía conocimiento al menos de cómo se escribía. Y créanme que es bastante difícil. Además en ese mensaje de texto aclaraba que estas gotas podían llegar a provocar algo malo en la persona. Es decir, que podía terminar con todo. En un exceso, obviamente. El que era hasta ese momento el novio de Jessie. Terminaron la relación cuando él se enteró de todas sus mentiras. Él también dijo que una noche ella llegó borracha. Hacía muchísimo ruido caminando por todos lados. Lo despertó. Le preguntó qué le pasaba. Y ella le dijo que creía haber estado siendo envenenada. Es decir, que los síntomas que tenían eran de envenenamiento. Y dijo que había sido envenenada con Bicin. Que es la marca justamente de las gotas de los ojos. Esto lo que hace ver es que ella en realidad ya tenía una idea de que eso causaba la muerte. En exceso. También el novio, en ese momento, en una conversación telefónica que tienen cuando estaban en la cárcel. Le dice que ella le estaba mintiendo. Que le mintió durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la historia que le contaba sobre Lin era completamente distinta a la realidad. Ella le dijo que estaba en coma. Internada hace muchísimos meses en un hospital. Algo que no era para nada cierto. Porque Jessie era una persona que estaba completamente consciente y lúcida. Ese mismo 3 de octubre, Jessie pidió una tarjeta de crédito. Con todos los datos de Lin. Pero sin embargo, la dirección a la que tenían que enviar la tarjeta era a la casa de Jessie. Y hubo otro problema en el juicio también con los abogados de ella y a una amiga de Jessie. Jessie supuestamente en una carta le pide a esta amiga que falsifique documentos. Y que además haga una grabación de voz donde se respaldara la hipótesis o la teoría que ella daba en realidad de que Lin había terminado por decisión propia con su vida. Una de las cosas que dice es que esto se lo pidió su abogado. Por eso el Colegio de Abogados de Ética del Estado decidieron retirar del caso a este abogado. Además se pudo probar que en realidad había sido escrito durante el juicio todo esto. O sea que la carta era muy actual. Para la fiscalía entonces, Lin fue traicionada por la codicia de su amiga. Veamos entonces la otra parte que es lo que pensaba la defensa. Que Lin no fue envenenada y menos por su amiga. Que simplemente le gustaba el vodka, que le gustaba ese medicamento, las botas. El abogado de la defensa dijo que él no tenía ni idea por qué a ella le gustaban las botas para los ojos. Pero que así era. Entonces que se las tomaba y que lo hacía con frecuencia. Quizás en una manera de terminar con todo hasta que lo logró. ¿Por qué habría hecho esto? Porque veía su salud deteriorada. Porque estaba bajo una gran depresión. Porque simplemente no quería seguir. Esto es lo que dicen los abogados defensores. Estoy tratando de hacerles un resumen de quizás lo más importante del caso. El caso en realidad se enfoca en el juicio porque es casi todo lo que se conoce. Y lo vamos a terminar con la declaración de Jessie. De lo que ella dijo en defensa de ella misma en el juicio. Nadie llegó a conocer a Lin como yo la conocía. La Lin para la que estuve allí. Con la que trabajé a diario. La Lin que era mi familia. A la que amaba y cuidaba. Ya no podía esperar. Es hora de que hable. No me pueden silenciar. Lin tomó su propia vida. Ella estaba actuando de manera extraña días antes de los hechos. Y que creía que tenía esas intenciones de terminar todo. Además con respecto al dinero dice que en realidad fue entregado por voluntad propia de Lin como un regalo hacia ella. A todo esto Jessie dijo que Lin era como su madre. Y que si ella estuviera viva estaría diciendo. Usted está loco fiscal. Si Lin esa es mi hija. La que tiene sentada en ese escritorio de allí. Esa es mi hija. Esto supuestamente dijo Jessie sobre lo que diría Lin en el caso de estar con vida. Sobre ella y sobre su caso. Aceptó haberle llevado la botella con agua que contenía este químico. Porque simplemente estaba ayudando a su amiga a hacer lo que ella quería. En el juicio se condena. Entonces culpable por el delito grave de homicidio intencional en primer grado. Y culpable de dos cargos de robo de bienes muebles de menos de 100.000 dólares. Pero más de 10.000. Y finalmente en abril del 2024 es condenada a cumplir cadena perpetua.